Hey, retro, desde el pantano venenoso Hey, te voy a decir algo, no te enfiédes con algo que es malo si ves droga Déjalo de lado que no te gane el pensamiento, escucha fíjate que no te miento Con mis amigos pasamos malos momentos, pero bueno eso es normal Algunos se fijan en lo material y no se dieron cuenta que hoy en día la plata compra la felicidad Pero con mi crew día a día nos fijamos en mejorar el rap Esto no es trap, esto es de verdad Canciones con explicación no están, canciones sin sentido por demás Adentra de lo desconocido, eso está muy mal, aunque no tanto Casi todos aman el rap, pero si es por moda no le decanto, no es para tanto Eso es un juego al principio, pero luego se convierte en vicio Eso no es normal, pero que le vamos a dar así en la vida De verdad es la decisión de cada uno, uno solo la vida se caga No sos vos, pero para tu familia serías una carga De tanto en lo desconocido, eso está muy mal, aunque no tanto Casi todos aman el rap, pero si es por moda no le decanto Usa la cabeza, hacerlo porque te gusta, vivir la vida sin disputa No hace falta puta, no hace falta agresividad Para vivirla sin drogar, sin hinchar la bola, se la corta Habla con alguien, la droga no es nadie Solo te llevará por mi camino Donde habrá dolores, traiciones y poco cariño Mientras pasan los años te irá dando cuenta Que no solo es una vida, sino el minuto Y a veces no hay salida Si no hay familia, hay amigos que por ti sí dan la vida Aunque hay muchas críticas, no les importaría Gracias por ver el video